Venga, pues queríamos saber la conferencia que va a presentar, Retos ante el envejecimiento en función del género, con dos ponentes, Jesús Rivera Navarro y Pidia, la Alcalde García, y qué va a consistir y cómo la tenéis planteada. Una de las áreas temáticas del Congreso era el envejecimiento y el género. Lo que intentamos recoger en esta mesa es las diferencias que hay de envejecer siendo hombre y siendo mujer. ¿A qué reto se enfrenta un hombre y una mujer en la actualidad? Al envejecer, marcar un poco las diferencias, los racos que distinguen el envejecimiento masculino y feminino. ¿Y los dos ponentes elegidos? ¿Es una periodista? Exactamente, hemos querido elegir un hombre y una mujer también para hacer más plástico el tema. Ella es una periodista conocida en Murcia, seguro, y fuera de Murcia, en España, que es Pidia Larcón, que además de ser mujer es una persona mayor y que puede aportarnos con un costo, una característica vital, además de profesional. Es muy buena comunicadora. Es un Rivera Navarro, que es un sociólogo de la Universidad Salamanca, hombre, para que dé el contrapunto respecto al envejecimiento en su público. ¿Ya? Sí, bueno, te podía preguntar también qué te parece una primera valoración de estas primeras horas del Congreso por la asistencia. Estamos muy contentos porque, siendo un año de crisis como es, económica, pues hemos tenido muy buenas respuestas, tenemos muchas visitas, bastante visitas, superamos los documentos y las instituciones, y todo se está desarrollando conforme teníamos planeado. Así que de momento estamos contentos. Ah, excepto el retraso pequeño de esta mañana, que siempre pasa en todos los actos. No, claro, muchas gracias. Nada, nada. Sí, gracias.